Japón designa abril de 2019 como fecha para la abdicación de Akihito. El gobierno nipón y la agencia de la Casa Imperial de Japón acordaron señalar el 30 de abril de 2019 como fecha para la abdicación de Akihito, que supondrá la primera renuncia al trono de un emperador en vida en dos siglos. Así se ha decidido en una reunión celebrada este viernes en Tokio entre representantes del gobierno de la Casa Imperial y expertos jurídicos con el objetivo de marcar el calendario para la abdicación después de que el emperador expresara su deseo de abandonar el cargo, según anunció el primer ministro nipón Shinzo Abe. El 30 de abril ha sido elegida como fecha idónea para la abdicación, puesto que coincidirá con el comienzo del año fiscal y administrativo japonés, lo que facilitaría todos los procedimientos legislativos y administrativos que conllevará la llegada al trono de Naruhito, sucesor de Akihito. El emperador, de 83 años, dejaría así el trono con 85 y casi tres años después de que expresara su deseo de abdicar a través de un extraordinario mensaje televisado. Abe también se mostró profundamente satisfecho por esta decisión que calificó como un gran paso para la sucesión en la familia imperial y añadió que el gobierno promoverá las iniciativas legislativas y los esfuerzos necesarios para que la abdicación tenga lugar.